A vos te estaba buscando. ¿Sabes que no se puede entrar al cuarto de los varones? No me importa, decime ya mismo que buscas. ¿Qué estás hablando? Que primero te haces el bonito con papá, después usas a Feli para sacarle datos míos. ¿Y ahora lo de Guido, nene? ¿Qué te pasa? ¿Qué de Guido? ¿Qué me estás diciendo, Guido? Por favor. Ay, mentiroso. ¡Basura! Soy hombre de una vez y decime ya mismo que buscas. ¿Qué querés conmigo? Ay, ¿qué te pasa? ¿Te quedás calladito? ¿Qué querés conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Por favor, basta! No te das cuenta que hay chicas mucho más lindas que tú, mucho más inteligentes y no tan huecas. ¿Estás loco? Sí. No. Digo, fue lo primero que se me ocurrió para callarte. No vas a pensar que... No, no, obvio que tú. Y que te quede claro que yo con vos nada creería. No, sí, yo no... yo tampoco. Bueno, hay que parar acá toda esta locura. Y quiero que me atreves que... ¿qué te pasa conmigo? Nada, nada. No me pasa nada. Ah, ¿no? ¿Y por qué fuiste a ver a mi papá? Porque lo admiro, porque realmente lo admiro. ¿Y lo de Guido? ¿Eh? ¿Qué de Guido? Guido fue por su cuenta. Yo no le dije nada, no... No me preguntes, yo no tengo nada que ver. Bueno, quiero creerte. Pero también sé que hablas de mí con Felicitas. Claro. Ah, ¿viste? Sí, ella habla, habla, porque es tu mejor amiga. Yo... Yo la escucho. Digo, tampoco es un tema que me interese particularmente, ¿no? Bueno, 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 está bien. Te propongo una tregua. Que nos dejemos de molestar. ¿Vos para mí no existís? Tú para mí tampoco. Acepta la tregua. Bueno, está bien, me voy. Ah, y hay que aclarar todo esto con Felicitas, ¿eh? No, no hay que aclarar nada con Felicitas. Con lo celosa que no va a entender. Además, la verdad es que aquí no pasó nada. No, no, no es verdad. Acá no pasó nada.